¿Ustedes van? ¡Sí! Son nuestras mujeres acabaron que todos estaremos de la ciudad de Valencia. Vamos un ratito de veros molestios. También la agrupación Joaquín Nievas de mucho recorrido en nuestra comunidad hizo su primer presentación en el 2014. Lleva su nombre en homenaje a don Joaquín Nievas quien fuera integrante del campo de la Doma del Centro Tradicionalista Ramón Nieva. Hoy sus hijos, nietos, bisnietos, tatarásnietos generaciones que van llevando su legado con un orgullo particular para que sus raíces permanezcan siempre en todas las generaciones. También nos acompaña el Centro Tradicionalista Ramón Nieva y el Centro Tradicionalista Ramón Nievas. Más de treinta años y cumpliendo y transmitiendo las costumbres culturales gauchecas en nuestro pueblo. Este centro fue creado en 1990 y se nosotra cuenta un resto de gavios que se dedica a ver que nuestras raíces son el principio y el fin de nuestra existencia, cuidando y detendiendo la tradición. ¡Gracias! ¡Gracias! Estas dos que vienen acá Están con un sacrificio bárbaro